Es, 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 esta es la frecuencia de la bodeguita del sabor ¡A la luz! Ahí está el buen amigo Juanito de Los Petacas Señor mío, hemos agarrado un poquito de todo Y la canción que viene se lo dejo a usted que le gusta bailar Bailar y bailar Y cantar como en los viejos tiempos Es como tocar como en los viejos tiempos Se lo dejo Para la gente que conoce de música Para la gente que le gusta bailar lindo y hermoso Esto es lindo Cantar y cantar y cantar Esta canción me da gusto cuando la tocamos Y se la dedicamos a toda la bandera Para que recuerde una época Una época linda De la época de oro de los salseros Hablando si quiere ustedes de la Flavoyán Gilberto Santa Rosa Así me podría pasar un buen rato platicando Pero vea Este señor le canta a ellos Y hace un recuento de la vida de la época de oro ¡A la va! ¡Suéltalo! 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 ¡Échalo! ¡Qué bonito Raúl López! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Soy la voz que nace para cantar Al cielo gracias por brindar felicidad Y la salsa de la hielo Y el chorizo Y la salsa de la hielo Ahora vengo yo Trajiendo Esta es la frecuencia Hasta yo mismo Seguiré cantando Para eso nací moriré Salciando Y a usted no ven Que no bailó Que la salsa de la hielo Para que es esa trompa Para que un beso al otro Mientras yo viva Seguiré cantando Para eso nací moriré Seguiré cantando Las melodías de ayer Mientras yo viva Seguiré cantando Para eso nací moriré Salciando Y a usted no ven Ya no bailo ni estando Que la salsa de ayer Y de hoy estoy cantando Y de hoy estoy cantando Mientras yo viva Seguiré cantando Para eso nací moriré de ayer, hermosa será, se cantaron con el corazón y la vida entera. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.